bueno amigos en este vídeo les voy a hablar sobre un proyecto que está en pleno desarrollo y que por probarlo no están regalando luna classic quédate en el vídeo que te explico los pasos a seguir para poder conseguir estos tokens totalmente gratis solamente por jugar un shooter buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis como les va gente como andan por ahí por acá como siempre estábamos buscando alternativas para poder hacer dinero conseguir cosas gratis dentro de la blockchain así que te voy a invitar a que participes por el sorteo que hago semanalmente de 10 dólares para dos ganadores serían dos ganadores de 5 ustedes de 5 dólares vos lo que tenés que hacer es suscribirte al canal y activar la campanita dejar un comentario sobre el proyecto sobre lo que os quieras y colocar el hashtag que te dejo acá que son franlis y yo todas las semanas vamos a estar haciendo el sorteo de cinco dólares para dos ganadores además en un comentario fijado te dejo un formulario para que dejes tu usuario de youtube y un correo para que te avisemos si ganaste o no ok bueno ahora sí vamos a hablar de este proyecto que es básicamente terra revel si es con un desarrollador está desarrollando un proyecto un shooter ok que en este caso no está dando el token de luna classic totalmente gratis que es terra revel básicamente es una organización ok que se han unido orgánicamente para poder este tratar de reflotar lo que es terra classic ok y en este caso en su twitter oficial venían publicando el anuncio de que el señor edward king había desarrollado un shooter en lo que es unity y que va a dar el token de luna classic tengan en cuenta que es totalmente es un gotero es un gotero básicamente ahora les va a mostrar cómo van a jugar no es que van a recibir una cantidad increíble cada cada partida creo que te da 10 o si a veces te da 5 a veces te da 15 y esta persona cada tanto rellena la pool y reparte los tokens directamente a tu wallet es básicamente como dicen en muchos lugares un gotero sí pero si vos tenés algo de tiempo ahí el shooter está muy simple creo que van a ir avanzando van a ir sacando nuevas pantallas y ahí se puede poner bastante interesante lo que vamos a necesitar chicos es obviamente una billetera de terra yo te voy a dejar este enlace donde vas a conseguir lo que es la billetera la extensión para chrome para poder instalarla así en este caso vamos a venir acá necesitamos obviamente que el chrome vamos a terra y vamos a agregar la extensión yo ya la tengo agregada tengan en cuenta que es los pasos de siempre para poder agregarla o sea vamos a nos va a dar nos va a pedir una clave nos va a pedir un este un nombre de la billetera una clave y abajo nos va a estar dando lo que es la frase semilla obviamente si ustedes nunca lo tienen que compartir una vez que lo terminan ya les va a pedir que coloquen unas palabras organizan organizan unas palabras de su frase semilla y luego ya está en su navegador instalada dentro de lo que es el navegador lo que tienen que hacer ustedes es configurar entrar a lo que es luna clase para eso van a la ruedita que está acá y van a elegir lo que es clase no la nueva porque obviamente es la vieja ahora sí para jugar chicos les voy a dejar este enlace van a encontrarse con esto van a tener que darle play y ahí se va a cargar lo que es el unity una vez que se cargue van a ver que acá les pide que coloquen la dirección de su billetera para eso vamos a la billetera copiamos esta dirección fíjense que estén en una clase si no recuerden de cambiarla y van a colocar esto acá una vez que le den play va a empezar la partida ok el shooter se mueve muy bien creo que hay que ver como los recursos de cada computadora si funciona bueno yo tengo bastante una computadora bastante aceptable hay que ver ustedes cuéntenme cómo les va a ustedes con su computadora ok una vez que terminan la partida les va a pedir que saquen un screenshot sí y lo publiquen con un comentario para eso ustedes van a tener que lo guiarse en lo que es unity ok que seguían con el mismo correo no tienen que hacer mucho nada más nada simplemente poner el correo o un correo y contraseña y con eso ya está bueno es mucho más rápido lo que pasa que hablando se me complica de paso les comento que esto lo encontramos con los chicos que están en mi discos y dedicándose a lo que es el trading les quiero contar esto porque dentro de lo que es mi discos de paso les voy a mostrar si ya que estamos acá dentro de lo que es mi discos van a encontrar todo un aporte apartado de lo que es trading que estoy con el amigo frank que me ayuda tanto los martes estamos haciendo clases de trading gratis y además lo que pueden encontrar es acá es un montón de documentos de documentación sobre trading este además algunas ofertas algunas promos como esta donde pueden conseguir algunos toques gratis o descuentos y demás también si ustedes les interesa tienen lo que es mentoría personalizada o sea una mentoría donde vamos a tener a frank ayudándote a crecer dentro del trading y se vienen lo que son las señales señales gratuitas y premium así que les también les dejo en la descripción mi disco para que se vayan metiendo y se vayan enterando de las novedades por ahora me voy quedando jugando con este jueguito a ver si consigo a quiero mostrarles esto como les decía una vez que termina la partida van a tener que hacer un screenshot yo ya estoy logueado con lo que es mi correo y contraseña dentro de unity y ustedes van a tener que hacer lo mismo les va a pedir que pongan su correo de gmail y listo no tienen que hacer mucho más y ahí van a poder comentar lo que tienen que hacer es comentar y sacar un screenshot que ahora les voy a mostrar como ven cuando ganas termina y tiki vos en este caso yo gané 10 luna es muy poquito pero va sumando ok le van a dar la ruedita acá tic ya tienen el screenshot en este momento les va a pedir que se logueen yo ya estoy logueado se crean una cuenta directamente eligen un correo de gmail y ya se loguea súper rápido elijan uno de estos comentarios que dice bueno chequea mi mi récord que se yo le das play y esto va a dejar un comentario dentro de lo que es este esta lista de comentarios no hagan lo que hacen esta gente que está poniendo a veces la wallet porque no hace falta ok con solamente dejar el comentario esta persona que está a cargo de este proyecto ya tiene tu billetera ok porque vos te lo gasté y la cargaste acá lo que hace cada tanto carga la pool y a vos te llegan esos luna classic a tu billetera como ven acá yo ya tengo 20 de lo que vengo jugando y haber jugado un ratito la verdad que está muy bueno y ahora le está bueno que esté en el navegador me gustaría que me dejen comentarios si le gusta estas con estos nuevos proyectos que voy trayendo el otro día les traje sobre visión de una promo para también conseguir toque en gratis ahora les traje también otros vídeos que se los dejo por acá chicos sobre vainas hay una campaña de jalón que está dando casi creo que 10 dólares gratis y cosas así que no tienen también tanto que ver con los juegos en el feté pero si tienen que ver con la blog chain si les gusta me lo dejan en el comentario no se olviden de dejar el hashtag y poner completar el formulario para poder participar también de estos 10 dólares que sorteamos semanalmente ahora si les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo bye bye